Cancuna y Achazka canto, Maquedito, Mañachi, Chirita, Subseason, pero vamos a todo pulmón, todo lo que respire ¡Gualiña! ¡Alabra Jehová! ¡Vamos! ¡A la Ucibo, Kikuna! ¡Tic Tan! ¡Radio y Acuna! ¡La música Tazo! ¡Y Kikunawa, Callanici! Primera noche de campaña, preparando la venida del Señor, ganando almas para Cristo, transformando vidas en la iglesia evangélica ¡Río, seamos vivos! ¡Gloria a Dios! ¡Callarillo, Callarillo, Cusico, Iván! ¡Maypicangue, Alauncio, Kikunaka! ¡Gloria a Dios! ¡Radio, Silberio, Enseño! ¡Lobón de Aries! ¡Lobón de Catazo! ¡Ese tuyo, Anillo, que hay canto! ¡Suscinata, suyo y algo, Kikuna! ¡Gantazo, Kikuna! ¡Ay, Anillo, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Adi, Anillo, que hay canto! ¡Adi, Pai, Papacuy, Ay, Yamanta! ¡Ura Manta! ¡Gananmanta! ¡Gozicuyo! ¡Candallapa! ¡Y hoy Anillo, que hay canto! ¡Suscinata, suyo y algo! ¡Ven, Che, Kona! ¡Ven, Che, Kona! ¡Gozacuna! ¡Suscinata, suyo y algo! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 El Chicoio canta el bocito, el Chicoio canta el bañito, Cristo, Cristo, canta, mamita, cuna, Santo Dios, riso, caidón, Radio, la voz, hay hecho, y acobra, la voz de Gataco, el medio estéreo, miso. Hay cañuca, en ching, mi ticuna, a tu rumi, mi marín, huiñai, huiñai, tamandadmi, pa'y cañca, tu Dios, marín. Hay rurazka, tu na pica, mi papanda, na ti ancho, así de mi Dios, rurazka, hay mandadmi, canta, hay rurazka, tu na pica, y mi papanda, na ti ancho, así de mi Dios, rurazka, si hay mandadmi, canta, si. Listo, listo, chamofaite, mamita, hay sopa, tuta, ultima, estopa. Listo, listo, ya es lo ultimo. Hay Dios, vi, y más, sus aides, manadmi, es cañuca, cascata, rurazka, y su cañi, mi su cañi, manadmi, a tu. Uy, ay! Hay Dios, vi, y más, sus aides, manadmi, es cañuca, cascata, rurazka, y su cañi, mi su cañi, manadmi, a tu. Último, pobrito, si viene, por favor. Ambitreuna, río, chamofa, viva. Iki, con a abanillo, ubaliñac, a la mano de cocosa y alegría. Hay cañucan, chingas, tu, bari, oye ahí. Hay cañucan, si, mi ticuna, a tu, no, mi, manadmi, ui, ay, ui, y tal, mandadmi, va a cañucan, tu, dios, no, hay. Hay rurazka, cura pita, y ma pan, dan, que ancho. Hay cañucan, mi, dios, rurazka, y hay mandadmi, cañucan, hay rurazka, cura pita, y ma pan, dan, que ancho. Hay cañucan, mi, dios, rurazka, y ma pan, y canta así. ¡Campagni! ¡Listo, listo, mi can cantenata! ¡Salvodea! ¡Yo se lo pan, y! ¡Licenciado José Pabinela! ¡Amén! ¡Yo se lo pan. ¡Muy bien! A ver, va, y pite, canguiche, familia, ríos de agua viva, cangurauan, gualiñago, kikuna, cangurauan. ¡Vamos! ¡Ale, o sí! ¡Kikikurauan hizo! ¡Dios, eterno amigo, fiel, fiel controlador, fiel amigo, fiel amigo, es para todo! ¡Kikurauan, ?... fiel, v الخ myself, fiel, fiel, fiel! ¡Productionador! fiel, 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 fiel! fiel, fiel, fiel. me te alabaré que en tu gran divino amor mi vida siempre seguro Dios eterno mi don tu sangre me te alabaré que en tu gran divino amor mi vida siempre seguro mi vida siempre seguro tus hermanos tus hermanos tus hermanos en tu gran divino amor mi vida siempre seguro A más pasar, un rato tras una voz Tukatak ispichu, tukatak seita pindá huelta Guayunas sepita tú, a más pasar, dos mil frutos Nos tocan el caca, llaman a causa nato Chasanitos pipis, pero las bebo de montaña Has levantado, y hoy está aquí mi interior En mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaré Y solo en ti yo esperaré, para vivir en su amor En mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaré Y solo en ti yo esperaré, para vivir en su voluntad Sonido y amplificación Con los dedos lógicos, licenciado Y soy Yukirema, Gaitanillo, vamos Tukatak ispichu, tukatak ispichu, tukatak seita pindá huelta Guayunas sepichu, tukatak seita pindá huelta Y soy Yukirema, Tukatak ispichu, tukatak ispichu, tukatak ispichu, tukatak seita pindá huelta ¿Qué dice? Seguimos Cantemos bonita más pueblo, ¿qué dice? Seguimos Donde están compregados Uno, dos y tres en mi nombre dice el Señor Adita y medio de las alabanzas Que hoy en nosotros el Señor Lleguemos a su presencia Con acción de gracias Con mis labios te alabaré Con mis fuerzas te clamaré Cuando decimos gloria a Dios Oh Dios, Dios Radio y hasta un allá Radio, la voz, el catazo La voz de a Dios Lleguemos a su presencia Con tantos de alabanzas No sabemos de su nombre Adiós, Dios Vamos hermanos Lleguemos a su presencia Con tantos de alabanzas Proclamemos de su nombre Adiós, Dios Poderoso Y a su nombre Y a su nombre Cantal, cantal Con nubia, con nubia 98.5 FM Digno eres Digno eres Y alabanzas Soberano eterno Dios Exaltado Exaltado cielos por siempre Y maravilloso Señor Digno eres Y alabanzas Digno eres Soberano eterno Dios Exaltado cielos por siempre Digno eres Maravilloso ser, como tu, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, Pasado y a toda, pasada y a tu, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, proclamemos de su nombre, a nuestro doctor, como tu no hay ninguno, sos del cielo y de la tierra, Anuncia tus madres amigas, por tu fidelidad este ángel. ¿Listo por favor? Nuestro amado pastor con la poderosa calabra. ¡Algirina Dios! ¡Pagirina Dios! ¡Cunguina Dios! ¡Rio Saladio! ¡Cachanizo! Algirina Dios picante, tu cuita más tarde usa, ¿Listo por favor? Nuestro amado pastor con la poderosa calabra. ¡Gloria, aleluya, nispa! ¡Cambas un picante! ¡Cantazo! ¡Cancinados para la tía! ¡Hacinibajato, cruza! ¡Gloria, aleluya, nispa! ¡Cambas un picante! ¡Cantazo! ¡Pagirina Dios! ¡La voz de Galtazo! ¡La voz de Ayes! ¡Selvenio Estelio! ¡La voz de Ayes! ¡Sus de medios de comunicación no solo país! ¡Amén! O alinear del mejor aplauso a Dios de esta noche Todo lo que respire Alabe a Jehová